El pasado 2 de septiembre la Policía Nacional adelantó en terrazas del puerto Comuna 7 de Barranca Bermeja varios allanamientos donde hubo varias capturas. Un juez de la República dejó en libertad a las personas inicialmente implicadas. Sus familiares han reaccionado y han pedido ser escuchados luego de lo sucedido. Estamos en la cocina, entró la sejil y nos dijeron que eso era un allanamiento porque en esa residencia vendían droga. Nos acercaron a todas hacia la sala y solamente se quedó mi madre que es la propietaria del apartamento. Cuando ellos empezaron a hacer la requisa y llegaron al punto de la cocina uno de los policías dice que debajo del lavadero hay una droga. Casualmente, horas antes, nosotras ya estábamos en la cocina y no habíamos visto nada que estaba en la cocina. Lo más raro y lo sospechoso eran que habíamos más de 5 mayores de edad en la casa y solamente enfocaron a mi hermano que fue la única persona que se la llevaron. Estas familias aseguran que el sustento que se ganan lo hacen de forma legal de allí que no se explican el porqué de lo sucedido con las autoridades de policía. Hoy quiero denunciar que soy víctima nuevamente por parte de la policía quienes me señalan de ser la líder de una banda que vende droga la cual no existe. Esta situación ha puesto en riesgo la vida de mis hijos por lo que exijo que se haga una verdadera investigación. El juez segundo los dejó en libertad por falta de pruebas exijo como madre y víctima que se haga una verdadera investigación para aclarar esta situación. En las noticias conoció el testimonio de una de las personas capturadas y luego dejadas en libertad quien pidió la reserva de su identidad. Esta es su versión de lo sucedido el pasado 2 de septiembre en Terrazas del Puerto. Ya que la semana pasada fui capturado como integrante de una banda dedicada al microtráfico de estupefacientes. La denuncia mía es que fui llevado allá con mentiras ya que en ningún momento soy vendedor, me dedico a trabajar y a ser comerciante acá mismo en el sector. Ante esta nueva versión se espera que las autoridades de policía se pronuncien sobre estas denuncias de las personas que alegan les fueron vulnerados sus derechos.